Para Pony Vinci, que hermosa el chiquilayo, escúchalo, procedimiento, saludo a la Grace, Pereira, de parte su primo Elber, Vázquez, Pereira, llegó para el chiquilayo, procedimiento, siempre te amé, con gran pasión, mientras yo viva no te olvidaré, quiero que sepas que siempre te amé, nadie en el mundo te amó más que yo, quiero que sepas que siempre te amé, con la más pura y más complejación. Hoy te encuentras tan lejos de mí, mi alma se muere de cuenta por ti, en el camino de mi soledad, no hay un consuelo que me hago olvidar, quiero que sepas que siempre te amé, nadie en el mundo te amó más que yo, quiero que sepas que siempre te amé, con la más pura y más complejación. Y recuerda mi amor, que no habrá nadie en este mundo, que te amé como te amado yo, en el Tensantinos para ti. Y por siempre. Poli Music, Chiclayo Perú. Siempre te amé, con gran pasión, mientras yo viva no te olvidaré, quiero que sepas que siempre te amé, nadie en el mundo te amó más que yo, quiero que sepas que siempre te amé, con la más pura y más complejación. Poli Music, Chiclayo Perú. Hoy te encuentras tan lejos de mí, mi alma se muere de pena por ti, en el camino de mi soledad, no hay un consuelo que me hago olvidar, quiero que sepas que siempre te amé, nadie en el mundo te amó más que yo, quiero que sepas que siempre te amé, con la más pura y más complejación. Quiero que sepas que siempre te amé, nadie en el mundo te amó más que yo, quiero que sepas que siempre te amé, con la más pura y más complejación. Poli Music. El Encanto de Corazón. Poli Music. Después que te entregué mi vida y que te di mis mejores años, después que cambié mi alegría, por el dolor de quererte tanto. Bésales hoy, con qué te vas, que ya te vas, que ya te vas, márchate pues, ¿qué estas esperando? Besa el sol con que te vas, que ya te vas, que ya te vas Márchate pues, que estás esperando Hoy sé que lo que brilla es falso Y que el fulgor siempre es engañoso Hoy sé que amar mucho hace daño Y que olvidar es muy doloroso Pero por Dios te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Y ya lo verás, amor mentiroso Pero por Dios te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Y ya lo verás, amor mentiroso ¿Y qué estás esperando? Márchate, amor mentiroso Hoy sé que lo que brilla es falso Y que olvidar es muy doloroso Hoy sé que amar mucho hace daño Y que olvidar es muy doloroso Pero por Dios te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Ya lo verás, amor mentiroso Ya te harán llorar, como ahora sufro yo El amor, el amor se paga así Llanto por sueño Hoy dirás que sí Mañana dirás que no Y te va a querer así Amor, amor mentiroso El encanto El encanto Del corazón Amor mentiroso Amor mentiroso CC por Antarctica Films Argentina